Mis estimados amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy Daniel Chavarría, todo un gusto estar de nuevo aquí con ustedes y en los últimos días tuve conmigo a este que es el actualizado Honda City 2022. ¿Quieres saber qué nos está ofreciendo en este momento? ¡Acompáñame! Lo primero, ¿a qué segmento pertenece este vehículo y quiénes son sus principales rivales para saber contra qué compararlo como consumidores? Este vehículo sigue siendo un sedán del segmento B o un sedán subcompacto que compite directamente contra un Nissan Versa, Chevrolet Tonics, Volkswagen Virtus, Mazda 2 Sedán, entre otros productos. Pero este segmento en promedio va de $290 a $370,000 mexicanos y este vehículo oscila de $360,000 hasta $450,000 mexicanos con esta configuración, por lo que con estos rangos de precios también podemos compararlo contra un Volkswagen Jetta, Kia, Ford, Toyota Corolla, Mazda 3, entre otros vehículos del segmento superior. ¿Resulta un vehículo equilibrado a compra con esta configuración de precios? Eso te lo voy a desglosar con los 5 puntos básicos que siempre te menciono de seguridad, mecánica, equipamiento, habitabilidad y calidad para que tú conozcas entre sus puntos buenos y también sus áreas de oportunidad si es que este vehículo se podría ajustar a tus necesidades y ser tu próxima decisión a compra. Vamos a conocerlo. Pero antes de que vayamos al análisis de este vehículo, primero conozcamos todo lo que nos ofrece tanto un equipamiento como el diseño que comenzando con esta parte frontal partimos del mismo diseño del modelo 2021. En la parte superior esta franja cromada que abarca lo ancho de este frente y que dota de presencia al producto. Una fascia en la parte de abajo que se percibe más limpia, que tiene una parrilla secundaria en plástico negro, una terminación afilada y elementos en plástico negro que enmarcan los faros rompeniebla. Hablando de la tecnología de iluminación, solamente esta configuración nos da estos faros que son full LED que tienen tecnología de reflexión. El haz de luz es muy bueno para manejo de noche, pero el alcance es inferior a los proyectores que podríamos encontrar por ejemplo en un Mazda 2 para manejo de noche en carretera. En la parte de abajo encontramos las direccionales con tecnología LED, faros rompeniebla que estos sí son con proyectores LED y luz diurnal LED con un diseño agradable. Estos faros claro que tienen encendido automático, las luces altas también tienen encendido automático y esta configuración nos da el radar del frenado autónomo de emergencia y control crucero adaptativo. En el costado de este producto podemos apreciar lo largo que es para ser un vehículo del segmento B, pero sigue siendo más angosto que un sedán del segmento C. Como elementos principales visuales, el diseño es muy limpio, pero encontramos una línea bien acentuada de carácter que va desde el faro hasta la calavera y manijas que son cromadas. En el equipamiento, los espejos laterales nos dan abatimiento eléctrico, luz direccional con luz LED y del lado derecho encontramos la cámara del sistema Language. Las dos puertas delanteras tienen apertura con presencia de la buena, en la que solamente acercamos la mano para abrir y tocamos el botón para cerrar o simplemente nos alejamos y el vehículo se cierra solo. Y el diseño termina con estos rines en aluminio de 16 pulgadas que calzan llantas de la marca Yokohama con medida 185 milímetros de ancho por 55% de alto, que son llantas más angostas a las que vamos a encontrar con casi todos los sedanes de este rango de precios. Favorecen los consumos de combustible, pero restan agarre para manejo en carretera. En la parte delantera encontramos frenos de disco, la parte trasera tiene frenos de tambor, suspensión independiente en el eje delantero y la trasera es una barra de torsión. Y cerrando el exterior con la parte trasera de este vehículo, es en donde más le encuentro similitud con el Civic de nueva generación, un diseño agradable que en la parte superior simula las formas de una león, en la parte media las calaveras estilizadas, delgadas que nos dan tecnología LED solamente en luz de noche y stops, y para ser un vehículo del segmento B que ronda los 450 mil pesos mexicanos, mantiene focos convencionales en direccionales y en luz de reversa. Y hasta abajo una fascia que se ve muy limpia, solamente en los extremos encontramos reflejantes con formas que simulan salidas de aire. En los asistentes de estacionamiento queda de ver, ya que solamente encontramos una cámara de visión trasera, tiene diferentes ángulos pero la calidad es mejorable y no nos da sensores auditivos traseros. Pasando al espacio de almacenamiento, este volumen de carga es muy bueno para un producto del segmento B, pero comparando con trasedanes del segmento C se sigue quedando por detrás, y algo que me llamó mucho la atención es que la segunda fila de asientos no se pueda batir, este espacio de almacenamiento es todo lo que hay. En el equipamiento también es sencillo, solamente nos da un foquito convencional, una maletita con el kit de emergencias, y debajo de la base que es semirrígida, encontramos llantas de refacción de uso temporal y herramienta. Y ya en los asientos de enfrente de este vehículo, la primera impresión que me llevo es la de una calidad y una atmósfera superior al segmento B, pero que sigue estando por detrás del segmento C. En la selección de materiales estos son muy buenos, pero siguen siendo plásticos rígidos en la parte superior de las puertas y en la parte superior del tablero. Algunos elementos contrastantes en los descansabrazos con piel sintética acolchada, y también en la parte media del tablero un inserto en piano black que nos da un refinamiento visual superior al segmento B, y también otro inserto en piel con color contrastante, que este mismo elemento lo encontramos en la consola central donde recargamos la rodilla. El volante, este también se siente de muy buena calidad, superior a todos los del segmento B, está forrado en piel con un tacto muy agradable, claro que es multifunciones, del lado izquierdo encontramos botones para el cuadro de instrumentos, el volumen y contestar llamadas, y del lado derecho encontramos asistentes al manejo solamente en esta configuración, control, crucer adaptativo y asistente de mantenimiento de carril, además de que detrás encontramos paletas de cambio para los cambios simulados de la caja CVT. En la parte de enfrente, solamente en esta configuración, encontramos un cuadro de instrumentos parcialmente digital, que está a cargo de una pantalla a color TFT de 7 pulgadas, algo similar a lo que ya encontramos con el Nissan Versa, pero es una pantalla que se siente de mejor calidad y con más información, encontramos datos desde el tacómetro, infoentretenimiento, asistentes al manejo, entre otras cosas más. Del lado derecho, a partir de la penúltima configuración de equipamiento, vemos esta pantalla de 8 pulgadas, la cual tiene conectividad por cable con Android Auto y Apple CarPlay, y está acoplado a un sistema de audio con 8 bocinas que tiene una muy buena calidad. Este infoentretenimiento, a pesar de ser competitivo, se siente desactualizado y la marca para este rango de precios ya debió de habernos ofrecido una conectividad inalámbrica. Más abajo, aire acondicionado automático de una zona, un espacio de almacenamiento que funciona para un celular o lentes, dos puertos USB tipo A, que solamente los encontramos en esta configuración, en versiones inferiores solamente nos da un puerto USB tipo A, toma de corriente de 12 volts, otro espacio que funciona bien para un celular pero que no es antiderrapante, dos portavasos de tamaño medio, palanca de velocidades que está forrada en piel, que se siente de muy buena calidad, el modo de manejo Econ, frenes de estacionamiento mecánico, descansabrazo central que está forrada en piel en esta configuración, es ergonómico y acolchado y debajo encontramos un espacio aprovechable de almacenamiento. En los asientos, solamente en esta configuración encontramos este tapizado en piel, que se siente una piel de muy buena calidad, robusta, longeva, la parte central es perforada, el diseño es muy agradable, dan buena sujeción lateral, buena sujeción en las piernas y también son confortables para viajes largos. En la parte de enfrente, una guantera principal que tiene un buen tamaño para las dimensiones de este vehículo, en la parte superior, área de oportunidad, espejo central que es día y noche, luces de lectura también con focos convencionales, otra área de oportunidad, ambas visceras nos dan espejos, pero ninguna tiene luz, otra área de oportunidad y para ser un vehículo del segmento B que ronda los 450 mil pesos mexicanos, no encontramos un quemacocos. Y cerrando con la segunda fila de asientos, la primera impresión que me llevo es la de la amplitud de esta City para ser un sedan del segmento B, que lo vuelve mucho más competitivo rondando los 450 mil pesos mexicanos en esta segunda fila de asientos. La selección de materiales también es buena, ya que los vehículos del segmento C bajan la selección de materiales en la segunda fila de asientos y es algo similar a lo que encontramos con este vehículo, plásticos rígidos en la parte superior de las puertas y descansabrazos que siguen estando forrados en piel acolchados con un color contrastante. La banca mantiene un diseño similar a la primera fila de asientos, esta piel que se siente de muy buena calidad, robusta, longeva, la parte central perforada, es una banca confortable para viajes largos y encontramos este mismo tapizado en piel acolchado hasta los extremos del pilar C. En el espacio, este es buenísimo, yo mido un metro con 70 centímetros y encuentro más de dos puños de distancia entre mis rodillas y el respaldo del asiento de enfrente, además de que puedes tirar muy bien las piernas, pero por la caída tipo que ocupé hacia el medallón, encuentro un poquito más de un puño. En el equipamiento nos da sideras que son ajustables, iluminación con un foco convencional en la parte central, salidas de aire, queda de ver en puertos de carga rápida, solamente nos da dos tomas de corriente de 12 volts, revisteros detrás de cada asiento que tiene otras divisiones que funcionan perfecto para celulares, descansabrazo central que es muy acolchado, nos da dos portavasos y es ergonómico y en la seguridad no falla con tres cabeceras que a pesar de que no son ajustables cumplen muy bien su función de seguridad, tres cintrones de seguridad de tres puntos y anclajes Isofix. Y ahora sí, llegando al momento del análisis de este vehículo, desgrosemos estos cinco puntos básicos de seguridad, mecánica, equipamiento, habitabilidad y calidad para ver en qué está destacando este producto tanto dentro de su segmento como sobre todo dentro de su rango de precios y cuáles son sus áreas de oportunidad. Comenzando con la seguridad, es un vehículo completo de serie, nos da una muy buena estructura, seis bolsas de aire, asistentes electrónicos completos y en esta en la configuración tope nos da su suite Honda Sensing que agrega alerta de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia, control cursor adaptativo que funciona muy bien para manejo en carretera o hasta para vías rápidas dentro de la ciudad, asistente de mantenimiento de carril que se activa pasando más o menos los 70 kilómetros por hora, si los carriles están bien pintados en una vía rápida los detecta rápido y podría salvarnos de algún susto o hasta algún posible siniestro. También encontramos el asistente Lengwatch de lado derecho supliendo los sensores de punto ciego. ¿Es un vehículo que destaca con estos elementos dentro de este rango de precios? Tengo que decir que sí, ya que estos asistentes preventivos de accidentes en conjunto con la estructura, las bolsas de aire y los asistentes electrónicos solamente los podemos encontrar rondando los 450 mil pesos mexicanos con el Kia Forte. Aunque como área de oportunidad para este Honda City, en la parte trasera encontramos suspensión trasera que es de barra de torsión, ya que lo tenemos también que comparar contra los productos que podríamos encontrar con el mismo rango de precios y los frenos traseros son de tambor. Aún así es de lo mejor que podemos encontrar en este rango de precios. Continuando con el conjunto mecánico, conociendo primero los datos técnicos, es un motor 4 cilindros de 1.5 litros de aspiración natural que entrega menos de 120 caballos de potencia y menos de 110 libras vía torque. Los motores de Honda son de los mejores en su segmento y este producto dentro del segmento B nos da una respuesta dinámica que es muy buena para manejo en carretera. La precisión de la dirección también es muy buena desde el feeling que nos va transmitiendo del camino y que es muy precisa. El vehículo se dirige rápido hacia donde lo estamos mandando y el trabajo de la suspensión también es muy bueno pero se siente el enfoque citadino. Es un vehículo muy confortable en el día a día en la ciudad. De verdad que en estos días disfruté mucho el confort cuando pasas por adoquines, por irregularidades, por los baches que encontramos en nuestras calles absorbe de maravilla todas estas imperfecciones pero para manejo en carretera es una suspensión que se sigue sintiendo blanda y transmite mucho el balanceo en el paso por curvas en carretera que se minimizó con respecto al modelo 2021. Recuerdo que también era una suspensión muy confortable para el día a día en la ciudad pero se sentía todavía más suave para el manejo en carretera. Aún así sigue siendo un vehículo que se prioriza con un enfoque de manejo citadino y la transmisión es una caja continuamente variable en la primera configuración podemos ver una manual de seis cambios y en las superiores esta continuamente variable automática que conociendo el trabajo de estas transmisiones que hacen más ruido del normal cuando le exigimos de más son transmisiones que son muy confortables para el día a día y que también nos dan muy buenos consumos de combustible que hablando de los consumos de combustible en esta semana de pruebas se estuvo exilando más o menos unos 11.8 kilómetros por litro en ciudad que yo pruebo en una zona que tiene bastantes pendientes por lo que apuesto que en una región plana como la Ciudad de México se podrían estar oscilando a unos 12.5 o quizás hasta unos 13 kilómetros por litro siendo de los vehículos más eficientes en este rango de precios pero destaca este conjunto mecánico rondando entre 400 a 450 mil pesos mexicanos con las últimas configuraciones si de hecho le he llegado a criticar el 2 litros de aspiración natural al Kia Forte rondando los 450 mil pesos mexicanos versus el 1.4 turbo que nos da el Volkswagen Jetta o el 2.5 de aspiración natural que nos da el Mazda 3 definitivamente esta mecánica a pesar de ser muy buena para su segmento está rezagada para un vehículo que ronda los 450 mil pesos mexicanos continuando con el equipamiento funcional sucede algo similar ya que al ser un vehículo del segmento B que está llegando a los precios del segmento C tendría que ofrecernos de lo mejor en este equipamiento y tiene sus áreas de oportunidad hasta esta configuración encontramos estos faros que son full LED pero que mantienen tecnología de reflexión los cuales nos dan muy buenas de luz para manejo de noche pero el alcance para manejo de noche en carretera va a ser inferior a los proyectores que nos da por ejemplo un Mazda 2 Sedan apertura por presencia a partir de la penúltima configuración cámara de visión trasera a partir de la penúltima configuración no nos da sensores auditivos en ninguna versión y de serie no nos da asistentes de estacionamiento volante multifunciones que está forrado en piel cumple bien este cuadro de instrumentos solamente lo encontramos en este en la configuración tope el infoentretenimiento con la pantalla táctil que ya se siente algo o que se sigue sintiendo algo desactualizada lo encontramos a partir de la penúltima configuración puertos de carga en ninguna versión encontramos puertos USB que sean tipo C de carga rápida y así podemos seguirle encontrando detallitos no es un vehículo que esté mal configurado del todo pero le hacen falta cosas para hacer un producto subcompacto y está rondando los 450 mil pesos mexicanos la habitabilidad es un punto en el que destaca dentro del segmento B el espacio para piernas en la segunda fila de asientos de hecho se equipara con el segmento C y nos da más espacio que algunos vehículos del segmento C pero sigue siendo más angosto y nos da un volumen de carga inferior al segmento C por lo que en este rango de precios a pesar de que la habitabilidad es muy buena para su segmento sigue estando detrás de la media del rango de precios y cerrando con la calidad sucede lo mismo que tengo que decir que se siente un vehículo muy bien hecho muy bien armado ahorita que voy pasando por adoquines o las irregularidades de la ciudad es un vehículo que se siente sólido bien ensamblado reitero este confort en el paso por todas estas irregularidades pero la selección de materiales a pesar de que es muy buena sigue estando por detrás de productos del segmento C por lo que resulta un vehículo equilibrado a compra con lo que nos da en cada uno de esos apartados rondando este rango de precios tengo que decir que me llevo una sensación muy grata en esta semana de pruebas pero no le encuentro un punto racional este vehículo en lo que destaque contundentemente dentro de este rango de precios es un vehículo que es fiable es un vehículo que es durable un producto que va a tener una buena reventa pero podemos encontrar una mejor relación costo-beneficio con los productos del segmento superior en este rango de precios eso es lo que se está comiendo al Honda City 2022 los rangos de precios que es verdad también he escuchado mucho el tema de los buenos financiamientos que está ofreciendo Honda pero hay que prestarle mucha atención a este tema porque si nos estamos ahorrando en el largo plazo 50, 60 o 70 mil pesos aún así podría decirte que vamos a encontrar una mejor relación costo-beneficio con productos del segmento superior pero déjame en los comentarios cuál es tu opinión te comprarías este Honda City 2022 en este momento si, no y por qué ya que al final de todo este solamente es mi análisis son las herramientas que te doy para que tú seas la última palabra y tomes la mejor decisión de compra para ti antes de cerrar con este video te invito a que me sigas en Instagram y en Twitter me encuentras como Dan Chavarría S también en la pantalla te voy a dejar diferentes propuestas del costo del seguro para este vehículo que nos ofrecen Saavedra Changa Asesores y ya sabes que yo soy Daniel Chavarría para mí fue un gusto presentarte este Honda City Touring 2022 y nos vemos muy pronto con el análisis de tu próximo vehículo bye amigos ¡Suscríbete al canal!